Es fin de semana, basta de cansancio Nada de tristeza, agarra una cerveza y te cae aquí en mi mesa Es fin de semana, traigan más cerveza Estoy alto de todo partido en medio de mi pobre cabeza Basta de alquiler, basta de patrón Mi corazón es tuyo, río tu corazón A tanta soledad Cerveza, 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 cerveza Es fin de semana, basta de cansancio Nada de tristeza, agarra una cerveza y te cae aquí en mi mesa Es fin de semana, traigan más cerveza Estoy alto de todo partido en medio de mi pobre cabeza Basta de alquiler, basta de patrón Mi corazón es tuyo, río tu corazón A tanta soledad Cerveza, 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 cerveza Queoo, venga Eh, 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 eh Eh, 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 oh Eh, 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 oh Eh, eh, oh ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!